La Vizierta Esta noche La Vizierta Me siento un animal Enseñame trucos Quiero saber de ti fiery Un saludo. Esta noche Llena de tu alma Oh sí Enseñame trucos Yo quiero saber de ti Oh sí Yo quiero saber de ti Yo quiero saber de ti Enseñame trucos Yo quiero saber de ti ¡Suscríbete al canal! Brindarán la poder de la eternidad Conocir el poder de la eternidad Vendemos en la oscuridad Conocir el poder de la eternidad Vendemos en la oscuridad Vendemos en la oscuridad Vendemos en la oscuridad Vendemos en la oscuridad